¿Tú conoces nuestra vida espiritual, Señor? Tú conoces en qué nivel estamos, Señor, y a ti no te podemos engañar, Señor. Pero tu palabra dice que si nos humillamos, Señor, si ponemos todo ante ti, Señor, bendito, porque tú todo lo sabes, Señor, tú conoces nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Ayúdanos, Señor, bendito, a tener ese crecimiento espiritual, a poder ser transformados de una manera especial, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, bendito, que si venemos ante ti, Señor, tú no haces, Señor, bendito. Mi vida sin ti no tiene sentido. Te necesito tanto para poder vencer. Si llego a caer, en tu nombre me levantaré, me levantaré, me levantaré. En el nombre de Cristo, alzando mis manos, confiando en mí, me levantaré, me levantaré. En el nombre de Cristo, alzando mis manos, confiando en mí, me levantaré, 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 me levantaré. En el nombre de Cristo, alzando mis manos, confiando en mí, me levantaré, me levantaré, me levantaré, me levantaré. En el nombre de Cristo, alzando mis manos, confiando en mí, me levantaré. Me levantaré, me levantaré, me levantaré. En el nombre de Cristo, alzando mis manos, confiando en mí, me levantaré. En el nombre de Cristo, alzando mis manos, confiando en mí, me levantaré. En el nombre de Cristo, alzando mis manos, confiando en mí, me levantaré. Amén. 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 Espíritu Santo, llena mi vida, Espíritu Santo, aquí estoy. Aleluya, lavados sea tu nombre, alaba y glorifiquen hermanos, alaba y glorifiquen, oh que su presencia divina los abraza en esta noche hermanos, aleluya Señor bendito. Siga levantando sus manos hermanos, siga recibiendo en el nombre de Cristo Jesús, oh si usted aún no siente, dígale, oh yo no quiero detener de tu presencia Señor, yo quiero sentirte Señor, a través de tu presencia y que toda cadena y atadura sea quebrantada en el nombre de Cristo Jesús. Amor 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 Devante su voto y la silla. Sea el dominio por los hijos de los hijos, poderoso Dios, y poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma está por ti. Alaba al Dios, alaba al Dios. 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 ¿Qué te parece? Alaba al Dios. Alaba al Dios. Alaba al Dios. Alaba al Dios. Se les escuchará. Y viendo al frente, abriendo camino, de ruido cadena, sacando espina, mando a sus ángeles contigo a luchar, para dejar en cuenta que no se puede ser. ¡Vamos a la gente! ¡Venemos el futuro de sus cristianos! ¡Vemos llegar hoy a día! ¡Vamos para su arte! ¡Vamos a glorificarse! ¡Venemos el futuro de sus cristianos! 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 ¡Aleluya! ¡Oh, Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor, aleluya! ¡Oh, gracias a Dios, Señor, aleluya! ¡Ale santo recibe la gloria, recibe el alabanza, Señor, aleluya! ¡Dios, Señor, aleluya, es lindo poderte adorar, Señor, es lindo poderte unificar, es lindo poder levantar nuestras manos, Señor, y poderte adorar, Señor, aleluya! ¡Oh, Dios, Señor, recibe la gloria, Señor, Padre, toque cada corazón, cada vida, Señor, aleluya! ¡Señor, en el nombre de Jesús, enviamos a tu Espíritu, Señor, aleluya! ¡Enviamos a tu Espíritu sobre cada corazón, sobre cada vida, Señor, aleluya! ¡Señor, aleluya, te llegamos, Señor, te necesitamos, Dios! ¡No vas más allá, Señor, aleluya! ¡Oh, Dios, Señor, de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier adversidad, Señor, aleluya! ¡No vas más allá, 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 Señor, aleluya! Jena mi alma, jena mi ser, oh ya, este mi fiel, jena mi ser, oh ya, este mi fiel, jena mi alma, jena mi alma, jena mi ser, oh ya, este mi fiel, 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 oh ya, este mi fiel La presencia, ven a ver, ven a ver de tu poder Ven a ver, ven a ver de tu amor Ven a ver, ven a ver, ven a ver de tu amor Ven a ver, ven a ver de tu poder Ven a ver, ven a ver de tu amor Ven a ver, 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 ven a ver Estoy llenado de ser Sí, lléname, lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Sí, lléname, lléname de tu amor Sí, lléname, lléname de tu amor Aleluya, bendito Señor, lléname de tu amor Aleluya, lléname, lléname de tu amor Dios, gracias por esta noche Señor Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Gracias porque nos amas Vamos levantando tus manos Vamos a terminar esta noche Solamente expresándole a Dios Un agradecimiento Expresándole a Dios Y decir adiós